Iniciamos Asi, asi, asi choritai Ati mpanawaita, wai wai chorito, ati mhiti waita Ati mpanawaita, wai wai chorito, ati mhiti waita Ati ya wangichu, wai wai chorito, desampana waita Ati ya wangichu, wai wai chorito, desampana waita Y como baila, la gente linda de Cochabamba, Bolivia Asi, asi, wai rusa choritai Zapatido, 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 zapatido Y como zapatean, las cari lindas Y los mensajeros del amor Asi, asi, asi choritai Palomita uno, wai wai chorito, palomita dos Palomita uno, wai wai chorito, palomita dos Cuando dormiremos, wai wai chorito, juntito los dos Cuando dormiremos, wai wai chorito, juntito los dos Y queremos saludar, a la gente de la paz Oruro, Santa Cruz, Sucre Y toda Bolivia, se bela y se goza Con las cari lindas En pasito, en pasito Chura y papá, chura y mamá Chura y papá, chura, chura, chura y mamá Es zapateito De aquella lindas, wai wai chorito, sale la lunita De aquella lindas, wai wai chorito, sale la lunita Para mi no falta, wai wai chorito, otro palomito Para mi no falta, wai wai chorito, otro palomito Se va, se va, se va Seguiremos Haciendo más éxitos Fuerza, 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 chorica y Se acaba, se acaba, se acaba El pasito, el pasito en vivo De las cari lindas Y los mensajeros del amor ¡Ey!